Desde India, la última parada del viaje de nueve días que inició en Israel el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que la situación de Gaza sigue siendo una prioridad y que la labor diplomática de Estados Unidos permitió la implementación de pausas y dos corredores humanitarios. Es necesario hacer mucho más para proteger a los civiles y garantizar que la asistencia humanitaria llegue a ellos. Demasiados palestinos han sido asesinados y han sufrido en las últimas semanas y queremos hacer todo lo posible para evitarles daños y maximizar la asistencia que les llega. Para lo que según Blinken siguen trabajando con Israel, aunque reconoció que es un proceso. Sin embargo, resaltó lo que se ha logrado en medio de esta tensa situación. Hemos logrado algunos avances, primero al tratar de establecer algunos principios básicos que puedan guiarnos en ese esfuerzo, incluyendo entre ellos ningún desplazamiento forzoso de palestinos de Gaza, ningún uso de Gaza como plataforma para lanzar terrorismo u otro ataques contra Israel, no a la disminución del territorio de Gaza y un compromiso con una gobernanza liderada por los palestinos para Gaza y Cisjordania. Esto mientras en La Haya, un grupo de abogados que representan a organizaciones no gubernamentales palestinas presentaron una denuncia formal contra Israel por genocidio ante la Corte Penal Internacional. Estamos aquí en primer lugar como abogados del tribunal para decirle al fiscal lo que hemos visto, lo que ha sucedido y que justifica una denuncia de genocidio, pero también estamos aquí para que los palestinos sepan que ahora tienen un ejército de abogados. Israel, que no hace parte de la Corte Penal Internacional, defiende su ofensiva militar contra Hamas. Los eliminaremos a todos, no hay lugar bajo el sol y no habrá ningún compromiso con aquellos que han lastimado y asesinado a nuestros ciudadanos. Blinken, por su parte, insistió en la importancia de evitar que este conflicto se extienda en la región mientras se enfocan en la liberación de los secuestrados por Hamas. Celia Mendoza, Voz de América, Washington.